Pero bueno, vamos a continuar. Sí, no, Elisa, que van a ver hoy al chef que traicionó a Shakira. En minutos lo entrevistamos en Barcelona y lo van a conocer y confirma un montón de cosas. Lo agarramos en la puerta de la casa de Piqué. Así es. Bueno, pero tengo una noticia que te quiero dar, mi querido. El día de ayer habíamos hablado que, pues esto es una tristeza, que Dana Ponce, la mujer que fue asediada por el hijo de Talina Fernández, lamentablemente se dio, dijo que ella se daba por satisfecha con que ya esto públicamente, pues el quemón que le dio y que ya no estuviera trabajando. Pero tenemos una súper exclusiva, mi querido güerito, así somos nosotros. Vayan compartiendo el programa. En todos los continentes. Exactamente, que nosotros ya estamos empezando el programa, no con información suave. De relleno. Exactamente, es con información fuerte. Y tenemos esta primera entrevista con Dana Ponce, donde fíjate lo que vas a escuchar, mi querido güero. Vas a escuchar como Dana Ponce, y ahora podemos entender por qué le otorgó el perdón a Coco, que se le tiene que llamar Jorge N. por la situación legal en México, el hijo de Talina Fernández. Vas a escuchar de su propia voz, que está siendo amenazada, Javier. No, 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 no puede ser. Esto no puede pasar en México así, con dos personas conocidas, poderosas. Vamos, tenemos el rompe el silencio, Dana. Vamos a escucharlo, mi amor, porque esta entrevista es exclusiva de Chisma No Like. Ahí también para que no la vuelvan a robar. Adelante. Literalmente ayer me amenazaron, entonces no puedo hacer nada. Literal, tuve que borrar mi contenido de Instagram. Hoy me acabo de meter la noticia. Se está difundiendo de una manera horrible. ¿Pero quién te amenazó? ¿Supiste quién te amenazó? Pues los abogados de la contraparte, ¿quién más? Yo ya no estoy emocionalmente fuerte para seguir con esto y seguirlo llevando a la justicia cuando a este hombre no lo van a meter a la cárcel. Porque, a ver, desde el primer juicio le quitaron el agrave. Ayer borré redes sociales, hoy tengo 100 seguidores nuevos que tipo no conozco y que me están mandando mensajes horrendos. ¿Tienes miedo, Dana? ¿En este momento tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Sí, mi familia también. Por eso vamos a tomar medidas. ¿Las amenazas son de muerte? ¿De qué tipo de amenazas te hicieron? ¿Fueron sus abogados? ¿Fueron él o son gente anónima? No puedo dar muchos detalles, pero sí, pues, con el simple hecho de que hay amenazas, creo que me pone a mí en un lugar indefenso. ¿Y qué sigue, Dana? ¿Qué vas a hacer ahora? No, bebé, yo justo terminé porque yo voy a seguir con mi vida, voy a estudiar. ¿Y el proceso lo vas a detener? ¿Vas a seguir con él? ¿No te vas a detener a pesar de las amenazas? No, yo ya no pienso pisar una audiencia ni un ministerio público más para ser denigrada y para que se les siga poniendo todas las de ganar a ellos y que nosotros queremos tipo indefensas en la calle y que tenga que tomar medidas por cuestión privada, de familiares y así. Me compraron mi boleto y mis papás para irme mañana. ¿Y por qué te vas? Pues por miedo, ¿por qué más? Yo no sé, yo no sé el poder que pueden tener estas personas en Ciudad de México, tipo, yo soy una provinciana, venida menos aquí, nadie me topa, pero pues él no, él tiene nombre y su familia también y su familia ha estado en cuestiones políticas y así, tipo, yo no tengo ganas, no tengo miedo de que, digo, no tengo ganas de que mis papás y así que van a ser las personas que más sufran si el día de mañana a mí me llega a pasar algo. Bueno, esto es algo muy delicado. Esto es en verdad para el Me Too latino, para el Me Too que este programa ha iniciado. Todos nos quedamos sorprendidos cuando la revista TV Notas ayer sacó este escándalo que perdonaba, otorgaba el perdón. Ahora podemos entender qué hay detrás de todo esto por qué un hombre poderoso, hijo de la dama del buen decir Talina Fernández, está haciendo esto con estas mujeres que fueron rebajadas, rebajadas, en su oficina coqueteadas. Elisa, una persona como Talina Fernández que perdió una hija, por qué eso es realmente que una madre entierra a una hija, mujer, por dos hombres que la hicieron, la asustaron y la mataron. ¿Cómo puede ser que esta mujer permita que amenacen a otra mujer? Porque esta está amenazada por los abogados. Te vamos a poner una foto, comadrita, pon un pepito la foto donde está ella con el papel para que vean cómo ahí ella estaba otorgando el perdón. Vean la cara con la tristeza de lo que tiene que hacer, aunque muchas mujeres denunciaron, no lo hicieron por escrito, pero de la dama del buen decir, fíjate que la contactamos, ponla de dos, mi querido Pepito, para que veas. Ve lo que dice la señora. Se enoja cuando le sacan el programa de radio, pero ahora ni... Dale. Ahora, no, mi amor, agradezco tu atención, pero no voy a hablar de ese asunto, porque obviamente nuestro productor la contactó en nombre nuestro y no quiere hablar Talina Fernández. La verdad que es desagradable esto, Elisa, porque realmente ¿cómo puede ser que esté amenazada esta chica? Y se tiene que ir. ¿A dónde se va a ir? ¿Quién protege a Jorge N? Fíjate que también María Bobadilla es la de uno también. Ella también le otorgó el perdón. Entonces, en verdad, ante estos asuntos, yo le pido por favor a la comunidad de Chisma No Like que escriban a las autoridades. En este caso, no puede estar sucediendo esto, que con estas actrices, es tan importante lo que hacen estas personas públicas. ¿Por qué? Porque fortalecen la situación y esto hace que personas comunes y corrientes que se han visto envueltas en estas situaciones, la ley llegue a cambiar. Por favor, señores jueces, no puede ser posible que una persona ante semejantes acusaciones de varias mujeres que también muchas de ellas, Javier, no se atrevieron a llevarlo de manera pública. ¿Por qué? Habla saber cuántas no denunciaron. Claro, por el miedo a estas amenazas, comadres, tenemos que difundir este programa, compartirlo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados viendo cómo estas mujeres están otorgando el perdón. ¿Por qué? Porque están siendo amenazadas, punto, en un país sin ley. No puede ser posible, Javier. Improxionante, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que Jorge N se va a juntar con amigos, con empresarios y le va a decir estas locas, vieron que al final se arrepintieron, me pidieron disculpas y retiraron los cargos. Eso genera tanto daño para las mujeres que denuncian que yo no sé si hace bien Dana Ponce en hacer esto. La verdad está haciendo un daño muy grande al Michu, pero bueno, si tiene miedo de estar amenazada. Pero ante lo que acabamos de escuchar que está amenazada, ¿qué quieres que haga? Una mujer que ha sido maltratada, sobajada, abusada, ¿qué va a hacer contra todas estas leyes, contra toda esta gente ampona? Que triste y lastimosamente también dentro de la ley se encuentra este tipo de gente que no protege a las víctimas. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan. Premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos! ¡Vamos!